El mantenimiento de las vías, tanto del 32 como la de kilómetro 14, beneficia drásticamente la operación de la compañía, pero además es un beneficio colectivo para la comunidad. Estamos realizando actividades de reparcheo que consiste en verificar cuáles son los puntos más críticos sobre la vía para poder hacer este tipo de actividad. Adicional a eso, también estamos ejecutando algunas obras de geotecnia que las requiere la misma mapia, el mismo reparcheo, para garantizar la durabilidad del sistema y de la carpeta como tal. Es un proyecto que cada vez se va ejecutando y cada vez se va viendo la mejoría. Se ha venido trabajando con la empresa, agradecer a la empresa por esta gestión. Entendemos que la vía no solamente tiene que estar en adecuadas condiciones para nuestra operación y el traslado de nuestros equipos, sino también para que la comunidad pueda moverse y trasladarse de forma segura. ¡Gracias!